Casi puedo ver que estás aquí Vivo en la hostia, mi Jesús Con los ojos limpios de la fe Luz que transforma todo a mi alrededor Ángeles te adoran junto a mí Pues tú eres nuestro Dios y Rey Tierra santa es este lugar Donde te han consagrado en medio del altar Tu presencia eucarística es real En el santo sacramento de tu altar Nos bendices con tu gracia Con tu fuerza y con tu paz En un acto de tu sinigual bondad Tu presencia eucarística es real En el santo sacramento de tu altar Y al sentir tu amor inmenso Que nos toca el corazón Nos postramos en humilde adoración ¡Gracias! ¡Gracias! Tu presencia eucarística es real En el santo sacramento de tu altar Nos bendices con tu gracia Con tu fuerza y con tu paz En un acto de tu sinigual bondad Tu presencia eucarística es real En el santo sacramento de tu altar Y al sentir tu amor inmenso Que nos llena el corazón Nos postramos en humilde adoración Nos postramos en humilde adoración En el santo sacramento de tu altar